Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol Realizamos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, tres horas de pura candela, en la voz del Río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín, y también a través de la frecuencia 87.9 en el FM Canela Estéreo. Ahí estaremos compartiendo de lunes a viernes. Todas las transmisiones de fútbol ahora en las finales con Atlético Nacional también nos pueden sintonizar por la misma frecuencia y en nuestras redes sociales también, transmisiones en vivo y en directo, en Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube también, Rafa Gol Linares y nuestra virtual www.rafagol.com. Los domingos en vivo y en directo, aquí por Teleantioquia, Teleantioquia emociona. Bueno, vamos a hablar de Nacional y vamos a hablar, por supuesto, de Independiente Medellín. Atlético Nacional esta semana tuvo una semana, yo diría, no sé si le va a gustar a Lucero como agridulce. Primero porque se ganó la Copa Colombia, se clasificó al cupo de la Copa Libertadores y también por el otro lado, pues, empató anoche con el Junior, pero había perdido con el Pereira. Pues bien, de estos temas vamos a estar hablando, pero antes quiero decirle que entre los que me llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas vamos a estar entregando premios. Tengo premios para entregar esta noche, a ver, la Comarca, las anchetas de la Comarca con el buñuelo tradicional, vienen cargadas con el buñuelo artesanal que es el de la Navidad. Y también estaremos entregando la caneca de más placas, son dos en uno, el servicio de revocada y estucada de más placa. Esta caneca la estaremos entregando, todos los que no nos llamen. Y también estaremos entregando las anchetas, ahora sí, de Alcos Farmacéutical, que viene con el Becerin Masin, que es la vitamina C, el Inespor y también el Biobit, y también viene con colágeno y viene con cálcio y todo esto, muy lindo. Entre los que ya me vamos a estar rifando estas anchetas. Y las herramientas de equitud, herramientas manuales de calidad, que estará entregando este juego de llaves, es este. Y estaremos entregando también esta sartén para practicar el omelé, entre los que me llamen esta noche y les quiero decir que todos los días hay servicio, ya hasta los domingos atienden ahora ya en el Chitul, donde pueden ir a reclamar los premios allá en el Parque Comercial Florida. Y también en la web, los domingos ahora hay servicio, todos los domingos hay servicio en el Chitul. Bueno, fuimos, llamen, llamen. Entre los que llamen, tengo una pregunta, una pregunta que es fácil y es, ¿cuántos títulos de Copa Colombia ha conquistado a Fletico Nacional? Porque esta semana, esta semana Nacional fue campeón de la Copa Colombia. Le ganó al Pereira 5-1, digamos el global, aquí había ganado 5-0, ya perdió 1-0 en el global 5-1, para que la gente lo sepa. Entonces, la respuesta, a ver, vamos a dar una pista, enseguida le vamos a dar una pista, a ver, una pista a la voz para la gente, a ver a usted que le encantan las pistas, a la voz. Pues Rafa, choque esos... Choque esos cuatro. O esos cinco, a ver. A ver, choque esos, ustedes imaginan. Bien, ahora sí, vamos a decirle que el Súper Debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga usted a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Mire, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas, y ya se prepara la cena navideña y las fiestas de fin de año, que son algo súper espectaculares en el Hotel Dan Carton de la ciudad de Medellín. Y estamos con un aula. Estudia en un aula, administración de empresas, contaduría pública, derecho a economía, ingeniería informática o industrial, y licenciatura en ciencias sociales. Entra a la página www.unaula.edu.co. Vigilado en un aula, áreas jurídicas, educación y derechos humanos, direccionamiento estratégico, contabilidad y gestión tributaria, inscripciones abiertas www.unaula.edu.co. Vigilado en un aula. Bueno, muy bien, y ahora seguimos, CDA San Juan, esto es lo último, usted ya hizo la revisión tecnomecánica, Luciano. Por supuesto. Eso me encanta, ¿y usted la de la moto, Osorio? Claro, ya, de una para irnos a vacacionar. Hay que aprovechar, estamos, esta promoción, y mire, estamos ahí en San Juan, en la fachada verde, es nuevo aquí el CDA San Juan, llame y participe a estos teléfonos, estamos en la calle 44 San Juan número 6913, y los teléfonos 604-408-8793, y tenemos un celular 312-680-7113, separe su cita, CDA San Juan. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico, ahorrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall, perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos también a esta hora con la alcaldía de Dabeba, por supuesto, porque queremos recordarles que en Dabeba el cambio sí se ve, ahora tenemos la inversión espectacular del Coliseo Estrellas de Dabebanas, y el alcalde Leito Norrego sigue trabajando por la democracia, por la unión, la unión hace la fuerza en Dabeba. Dabeba, sí señor, los esperamos en el mejor municipio, Dabeba, más activa. Y este, lo último del Coliseo que acabamos de inaugurar, Estrellas de Dabeba. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, nos vamos a la candela, y la candela la presentamos con el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Esta semana nacional dio vuelta olímpica, coronó, 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 y esa creo que es la felicidad más grande, mi estimado Luciano. Buenas noches, bienvenido. Lo de anoche, pues, se arrancó con un empate, ¿no? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o prios de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. De pronto hay una marea de gente interesada en Atlético Nacional. El equipo que querían que echaran de la Di Mayor porque no pagaba una deuda, que el TAS le endilgó por allá con el señor Nacho Martán. De pronto todo el mundo anda interesado. Pues yo sí estoy contento porque Nacional tiene en este semestre dos objetivos. Uno, la Copa Colombia, ya lo logró, y es campeón de la Copa Colombia. Y en el otro está eliminado, que es la otra copa esa de la Liga, o como llaman esa vaina. Está eliminado en este de los cuadrangulares que están jugando, ya está eliminado. No, apenas arrancó. Ah, bueno, entonces, como hay tanta preocupación. Y usted, ¿usted está preocupado? No, yo no estoy preocupado. Yo no estoy preocupado. Ni estoy de todavía para llorar. Porque, entre otras cosas, Nacional los enfrentó a todos. Y apenas perdió dos partidos. Uno, donde se autoderrotó, gracias al señor Perea. Y otro, donde el rival fue superior a él un solo tiempo. Ante Millonarios, el segundo tiempo ante Millonarios. De resto, ningún equipo de los que están en la Liga han sido superiores en Atlético Nacional. Ayer se empató con Junior. Bueno, ¿y qué? Son resultados posibles. Ganar, empatar o perder. Son resultados posibles. Pero ya porque empató con Junior de local, hay que alarme. Ya esto se acabó. No vamos a... Retirémonos ya, que ya el equipo se reventó. No. Para que lo sepan, no se ha reventado. Y está ahí. Está en la pelea. Está dando el espectáculo en los estadios colombianos. Sigue en su lucha porque apenas va a una fecha. O acaso ya Millonarios tiene que irse porque acabó de perder con América. O tiene que irse Pereira porque perdió con el Cali. O tiene que irse Alianza que hasta donde supe iba perdiendo con Tolima. Entonces, señores. Yo no creo, pues, que las cosas sean tan alarmistas. Y a mí me extraña que haya tanta gente tan interesada en la justicia, en la carrera de nacional. Me extraña que haya gente tan interesada cuando hacían fiesta por allá en los tiempos en que el señor Martán, la de mayor, Medellín, Envigado, Águilas Dorada, Cortulua, lo querían sacar del campeonato colombiano. Y hacían fiesta. Yo no entiendo a la gente. Señores, ni crean que Nacional ya fracasó en su segundo intento. Lleva un partido que no perdió. Lleva un partido en ese segundo intento que no ha perdido. Está vivo todavía y bien vivito. Y tiene mucho, pero mucho todavía para dar en este campeonato colombiano. Bueno, señor González, sí, es que el campeonato apenas arrancó la noche anterior. Hoy ya se fueron los otros partidos. Ya terminaría el partido de Tolima. Está jugando Tolima. 4-1 va el partido. Va 4-1. Vea, pues. Y de visitante Tolima. A ver. Hay que dos. A ver, a ver. Alianza. Señor Gustavo Osorio, buenas noches. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que acaba de expresar el señor Luciano González? Obviamente. ¿O tiene algún reparo? Buenas noches. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. No, primero tengo que decir que veo tres señores aquí del bar, vea. Y sobre todo dos que normalmente no están juntos. Dos del bar que son los que más incitan a las tarjetas amarillas y rojas. Qué peligro hoy el bar acá. Bueno, lo otro que quería decir es que, no, no, yo lo noto muy conformista. No, se empató ayer y tranquilos. No ha pasado nada. ¿Y el juego qué? ¿Y los goles qué? ¿Y lo otro? Yo sí cuestiono al señor Alejandro Restrepo por no poner al rifle y al señor Sebastián Gómez. Porque él no dijo en la rueda de prensa, que yo esperaba que en la rueda de prensa dijera. No, es que están al límite. Es que están ya con fatiga muscular, que es el invento de ahora. No, él no dijo nada de eso. Dijo, por disposición técnica no puse a Sebastián Gómez y lo reemplacé por Nelson Palacios y a Rifle Andrade lo reemplacé por Alex Castro. Me extraña, señor González, tan conformista usted, tan... No, no, es realidad. O ya eliminaron a Nacional. O sea, te debes decir ya que lo eliminaron. No, 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 no está eliminado, pero cuando uno tiene aspiraciones de campeonar debe ganar de local, debe ganar de local. Entonces, yo lo noto a usted muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. Además, ponote esa autoridad para intranquilizarte con Nacional. Usted está más tranquilo de la cuenta, me parece que está demasiado conformista. A vos no te puede interesar Nacional, ¿por qué te intranquilizaste? No, pero... Interesate lo tuyo, que yo hago una semana eliminada y no pasa nada. No, es que puede que no me interese Nacional, pero yo tengo, vengo a este programa a decir mi verdad. Y mi verdad es que ayer, y mi verdad es que ayer, Nacional tenía que ganarle a Junior, entre otras cosas, porque Junior viene a defenderse con ocho hombres. Montó línea de cinco atrás. Cuando uno monta esa línea de cinco es para saberse defender, para cerrarle los espacios, para replegarse como hoy lo hizo Millonarios hasta cierto punto. Por allá como hasta el minuto ochenta y ocho se replegó bien Millonarios, le cerró todas las vías de pase a la América, pero a Gamero también hay que decirle que los partidos duran hasta que el árbitro pite. Duró noventa y cuatro minutos el partido y América le dio vuelta, América le dio vuelta al juego. Entonces lo mismo sucedió ayer, que Nacional tenía que ganarle al Junior porque Junior no es de esos equipos que presionan, Junior no es de esos equipos que dobla, hace doblajes. No, Junior deja jugar, deja jugar. Y así como dejó jugar, entonces Nacional tenía que ganarle el partido porque el señor Alejandro Restrepo hasta cierto punto le llovía en el juego cuando pone jugadores por bandas para no permitir la salida de los carrileros de Junior porque ayer tenía carrileros al montar tres volantes, perdón, tres centrales. Pero después Nacional se fue desgastando y se fue nublando y no es lo mismo un hombre como Rifle Andrade para iniciar que para rematar. Hay jugadores que están para iniciar y jugar todo el partido, como Rifle Andrade y hay otros que están para rematar los partidos. Restrepo acertadísimo ayer. No, no, no. Acertadísimo ayer. Y hago una pregunta. ¿Por qué se viene a defender Junior? Porque le tiene miedo a Nacional. Sí. Y así están todos. Sí, pero con una pequeña diferencia. No, con una pequeña diferencia. Que Junior misma... Acertadísimo ayer Restrepo. Pero con una pequeña diferencia a la lectura que tengo del partido, que Junior vino a defenderse, pero no supo defenderse. Por eso Nacional tenía que haberle ganado el partido. Acertadísimo ayer Restrepo. Porque otra cosa es donde Nacional lo ataque y no tenga vías de acceso para penetrar, pero Junior no... Pregúntenle a los demás preocupados por la causa del Nacional. Ahora, yo lo que le voy a preguntar, le pregunto a Velosa, si con todas las llegadas que tuvo Nacional, no pudo haber definido el partido. Yo me acuerdo que Nacional tuvo cómo ganar el partido. Todo tuvo para ganar. Le conté nomás a Jarlan Barrera 2. Claro, claro. ¡Qué laras de gol! ¿Usted qué piensa, Ciruano? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, compañeros televidentes. Yo pienso que sí pudo haber ganado Atlético Nacional, pero lo último se veía un desgaste físico tenace Nacional. Porque es que... Y lo dice en la rueda de prensa el técnico y lo dice Candelo. Porque es que Nacional tiene... El fin de semana anterior era un partido muy teso, muy intenso con Millonarios, donde hubo un desgaste físico de Nacional. Al ver que iba perdiendo 3-1 y, en fin, hay un desgaste de Nacional. Se va para Pereira, la tensión del título y todas esas cuestiones ante un partido, un equipo fácil como el Pereira, pero había desgaste. Y llega sin descansar a este compromiso, mientras que Junior tuvo la semana de descanso. Entonces, allí hubo una diferencia en el tema del ritmo al final del compromiso. El técnico dijo, tenemos que ocuparnos ahora, dice el técnico Restrepo Nacional, de mejorar física y mentalmente el grupo. Hay que recuperarlo física y mentalmente. O sea, que está hablando de un tema físico. Y Candelo dice, hombre, es que el miércoles hubo un desgaste y el Junior no tuvo ese desgaste durante la semana. Entonces, nosotros nos vimos con algo de desgaste. De todas maneras, Rafa, yo creo que, como dice también Luciano, pues empieza la primera fecha. Y porque Millonarios hay partido contra América, entonces ya está eliminado. Aquí quedan muchos puntos por enfrentar de local, de visitante. Y el tema de rifle sí realmente llama la atención. Porque rifle entra en el segundo tiempo y no entra bien. Pero no entra bien el rifle, ¿no? No entra bien el rifle. Al final el técnico dice, hombre, es que el rifle, perdón, entra Alex Castro. Coloco a Alex Castro porque le pregunto en la rueda de prensa. Entro a Alex Castro y entro a Nelson Palacio de titulares y no a Sebastián Gómez ni a rifle porque estaban descansados, dice el técnico. Porque estaban descansados. Además, Nelson Palacio me ayudó en la parte aérea. En la parte aérea. Pero bueno, de todas maneras, el técnico sí, rifle, de todas maneras, Rafa, estoy de acuerdo, no puede ser suplente de ningún equipo en estos momentos. Bueno, le quiero recordar a los televidentes que para ganar los premios deben de llamar al 232-4604 y la línea 018-051-5015. Claro que ahora hay que marcar el 232-4604 con el 604 primero. El 604 y luego el 232-4604. Marquen para que nos digan a ver cuántos títulos completó Atlético Nacional esta semana de la Copa Colombia. ¿Listos? A ver, saludo en la mesa de la polémica del debate. Don Juan Diego Arroyado, ¿está de acuerdo con lo que han dicho ellos o usted tiene una versión diferente? Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes. Tengo mi posición. Obviamente a algunos no les gustará, pero ese no es mi problema. Especialmente aquí. Ese no es mi problema. Lo único que tengo que decir es que felicitación a Nacional por el título de Copa Colombia. Otro título más. El objetivo se cumplió. Conseguir ese título de la Copa Colombia e instalarse la fase de repechaje hasta el momento de la Copa Libertadores 2022. ¿Pero qué pasa? Desde el partido con Millonarios, el partido con Pereira y ayer inclusive, se notan niveles individuales que no están a lo que se espera Nacional. Uno se preguntaba. No voy a hablar de que fue catastrófico lo de Junior ayer. No. Me parece que Nacional hace un buen partido dentro de lo normal por la propuesta que hizo Atlético Junior también. Porque el rival también juega y Junior tiene sus aspiraciones. Y con esas aspiraciones, pues el que tenía que venir a buscar el resultado era el equipo de Reyes. Y consiguió ese punto valioso. Pero lo de Nacional en el juego que hemos venido hablando mucho de esto, me parece que yo no quiero pensar que algo extrafutbolístico está afectando la parte interna de Nacional. Porque uno se pregunta cómo el Rifle Andrade, que ha sido de los jugadores más regulares del equipo, viene ahora y entra y no entra en un buen nivel. Profesional. No entra en un buen nivel. No está, por ejemplo, el caso de Sebastián Gómez, que no sea inicialista. Entonces uno dice, cuando estos niveles, citando estos casos puntuales y otros más, no están óptimos para enfrentar una fase final como la de este torneo. Entonces ahí es donde vienen los signos de interrogación. Entonces se pregunta, ojalá algo que de pronto extradeportino está afectando a la parte interna del equipo, que no sea esto, que de pronto sea otra situación, que sea solucionable, porque es entendible, porque los hechos hablan por sí solos. Y los niveles tienen que mejorar en el Estratético Nacional para seguir con el cumplimiento del segundo objetivo del año, que es conseguir el título de la Liga. Ya consiguió el título de la Copa, ahora el título de la Liga es lo que viene para el equipo verde. Sí, se empezó de local, se cedió punto, pero el torneo no ha terminado. Falta todavía camino por recorrer y Nacional recompone que de eso sí está preparado los dirigidos por Alejandro Restrepo. Bueno, muy bien, don Andrés. Sí, hay que felicitar a Nacional. O sea, no es fácil ganar un título. No, no, no es fácil. O sea, no es fácil conseguir un título. No es fácil. Mire que Nacional contra el que no consigue título. De 2018. Y ya consiguió título. Entonces, hay que felicitar a Nacional. Por eso, en esta noche he querido rendirle un homenaje a Flártico Nacional. Y por eso, Luciano, esta corbata verde es en homenaje. Excelente. En homenaje a Nacional. Excelente. A sus muchachos. Un aplauso. Primer plano para Velosa. Por el título. Por el título conseguido. Porque es que, o sea, ganarse un título, hermano, no es tan fácil. Le ganamos a 35 equipos. Claro. Entonces, felicitaciones Nacional. Y hoy, y hoy, y hoy, mire, hoy, el homenaje que le podemos hacer, vea, a la corbata verde. Excelente. Saludo. ¿A quién le saco amarilla? A los camarógrafos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, por indisciplinar. No, 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 no. No ponche los otros dos, que esos son los fuertes del bar. Aquí me está. El pirómano mayor, véalo. Véalo, véalo. Este es el pirómano mayor, véalo. Ese, 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 ese. Ese, ese, ese. Roja, roja, roja. Llámenes a seguridad. Bueno. Don Elkin Lavó, buenas noches. Ahora sí, cuénteme, señor Lavó. Espere que me está ya. ¿Cuál es su posición? Doctor Felipe. Sí, el gerente de Teleantioquia. Ahora se lo paso. Memorando, con mucho gusto. Hola, don Rafa Gol. Con el saludo muy cordial para ustedes, televidentes, internautas, somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Ni tan allá, ni para acá, en el tema de los comentarios. Tampoco para estar tranquilos, porque es que se inicia en condición de local y el que pega primero, pega dos veces, como iría mi abuelita. Pero tampoco para apagar la luz y decir que Nacional ya está eliminado. Eso sí, hay que decir las cosas como son. Me parece irresponsable siquiera pensar y dudar en la idoneidad y el profesionalismo del Rifle Andrade en el tema extrafutbolístico. Me parece que es de los jugadores profesionales que hay en este equipo atlético nacional y el hombre futbolísticamente no está bien. Y me parece que ese es el argumento del técnico al no utilizarlo como titular. Punto número dos, lo de Palacio. Mire, es que somos muy charros, como también diréis, es que mi abuelita tiene unos tiros muy buenos, somos muy charros. Palacio, ¿acaso no fue figurante? El Deportivo Pereira no marcó el primer gol en ese compromiso de ida. Y Sebastián Gómez llegó de selección colombiana de fútbol y yo no sé si está pensando más en la selección. Me parecen cambios importantes que tuvo el técnico del equipo atlético nacional. Lo otro, en el tema ofensivo me parece que Atlético Nacional, en el tema ofensivo me parece que ahí es donde debe afinar las tuercas el equipo. Perdónaga con Alejandro Restrepo, porque mire, es muy válido arrancar con Castro por el rendimiento del rifle. Pero si Castro que no anduvo bien, había que sacarlo. Y ahí me parece que fue culpabilidad el técnico al dejarlo tanto tiempo. Ojo, con Dorland Pavón, porque aquí muchas veces se cuestiona sin escuchar. Le pregunto al técnico de Nacional por qué saca a Dorland, entendiendo que era el hombre que le estaba dando el fútbol ofensivo a Nacional, le dijo, es que Dorland en el entretiempo me pide el cambio. Si un jugador le pide el cambio, ¿usted qué hace? Se saca, le va a decir al técnico, no, continúa usted físicamente, puede dar más. Brillante ayer el profesor. Eso sí, don Luciano, ojo con el tema. Es que son varios partidos que Nacional ni marca gol ni gana. Y se está en una etapa definitiva del fútbol colombiano. Así, señor, que la tranquilidad que usted se observa en usted, ojalá no lo tomen los jugadores de Atlético Nacional, porque hay que afinar tuercas. Sí, a Duque le fue muy mal. No tenemos goleador, no tenemos. Pero no solamente a Duque. Jugando con un tipo con el partido de Regan 11. Duque no juega solo. Duque no juega solo. Oiga, tenía una imagen, no sé si se puede, con nuestro productor, porque, Rafa, hicimos un sondeo durante esta semana en nuestro Facebook Live preguntándole quién fue el jugador para el hincha de corazón. En Copa Colombia, que más tuvo, digamos, esa brillantez. Y a pesar de la lesión, el hincha de corazón se la da a Valdomero Perlaza. A Valdomero Perlaza. Y un homenaje de los jugadores de Nacional cuando llegaron aquí a Medellín, le entregaron la Copa Perlaza y me gusta. Porque me parece que ese es el pequeño sabor agridulce que deja la Copa Colombia. Un jugador que le hace mucha falta a Atlético Nacional en este momento, porque ahí sí la ganó don Juan Carlos Osorio. Qué gran jugador Perlaza. Y hace mucha falta. Perfecto. Vamos a hacer, mírelo, ahí está. Ahí está. Ahí está, señores, cuando le entregan. ¿En qué va el sondeo el técnico del Medellín? Ahora se lo muestro que ya terminó. Ahorita hablamos del Medellín. No mezcle las cosas. No, es que me preocupe. Ahí le entregan la medalla. Bueno, muy bien, Perlaza, con la Copa. Qué bonito mensaje. Este mensaje es para un amigo mío que acaba de hablar del tema extrafutbolístico. Vea cómo es de familia nacional en este momento. Sí, es de familia. Es una familia. Permíteme, le hago una aclaración. Permíteme, le hago una aclaración. ¿Desde cuándo hablar de extrafutbolístico es temas disciplinarios? Explíqueme eso, ¿desde cuándo? Cuando uno habla de algo extrafutbolístico es disciplina. A ver, cuéntenme eso. ¿Desde cuándo? Cuéntenme una cosa extrafutbolística, pues. Cuéntenme una. Unita, unita. Unita que usted supone que tiene difícil. Son muchas cosas. Cuéntenme unita, unita. Son temas de salud, son temas de familia, son temas de pronto de algún inconveniente personal. Pero a usted le costa ese tema. A usted le costa. Porque uno va a hablar de extrafutbolístico en este momento, cuando se viene de ser campeón de la Copa Colombia. Es una irresponsabilidad. En ningún momento estoy diciendo que es algo extrafutbolístico. Oye, ojalá no sea algo extrafutbolístico, que es muy distinto. Es que usted es muy amigo de que se está diciendo las cosas y más cuándo se trata de este servidor. Cuando yo digo las cosas aquí, usted es el primero en decir lo que no es. Sí, usted es el primero. El bombero aquí en juzgar y en entrar a decir lo que es extrafutbolístico, pero que sí estoy diciendo. No le entiendo. ¿Desde cuándo? Explíqueme. Bueno, ya lo dejamos ahí. Voy a esta pausa. Sí, pero no. Y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Tele Antioquia. ECHI TOOLS, ECHI TOOLS, ECHI TOOLS, ECHI TOOLS. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. ECHI TOOLS. En casa siempre te dijeron estudiar es la clave del progreso. Que lo que da plata es las carreras de siempre, que eso que te apasiona es tan solo un pasatiempo, que la universidad debe tener 200 años para conseguir empleo sin nunca haber trabajado. Que en una empresa no puedes crecer, que en una empresa no puedes crecer, que no puedes seguir tu vocación. Pero hoy te decimos que sigas tu pasión, porque este es el momento de decir, CESDE es mi decisión. ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! ¡Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en RAPI! Bantalla de juego, creatividad. ¿Creatividad usted? Lo mismo, creatividad y presionamos al balón. ¿Ustedes qué son, amigos, hermanos? Amigos, amigos. Amigos, muy bien. A ver, joven, ¿usted qué dice? ¿Qué vio? No, le falta un poquitico más en la puntada final, pero hay que seguir, hay que seguir, porque hay que esperar a ver cómo suceden los otros encuentros. Yo le tengo fe a Nacional. Papá e hijo, qué bonito, vea, hincha de corazón. ¿Qué pasó con Nacional? Pues jugó medio, medio, porque pudimos haber ganado 1-2, pero bueno, hay que dar lo mejor de nosotros para que el equipo pueda ganar. ¿Con quién vino? Con mi papá y con un amigo. ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? Le estoy pidiendo películas de Play. ¿Películas de Play? Señor niño Jesús, ¿usted qué vio? No, la O, hay jugadores que están muy bajos de nivel, jugadores muy bajos de nivel, entonces hay que meter la ficha para poder llegar a la final. No, pues el partido estuvo muy bueno, pero la verdad, la verdad, nos está faltando como el gol, no sé qué es lo que pasa. Anotación, ¿qué dice el amigo? No, no, el partido estuvo bueno, estuvo bueno. Y le digo una cual ya, 18 años y venía al estadio. ¿Y qué pasó, pues? ¿Por qué te perdiste? No, no estaba en la ciudad antes ya, 18 años. ¿Dónde estabas en Bello? No, estaba en otro lado, sí. ¿A dónde estaba? No, no, estaba en Florencia, Caquetá. Florencia, Caquetá. Pero muy bueno, muy bueno el partido, bueno. Muy bueno. Que Dios lo bendiga, pues. Que salga a la gente de Caquetá. No hay fútbol, no hay colegaje, no hay el rifle a que juega hermano. El rifle, no sé, lo convocaron en la selección, volvió. Desaparecido. Para mí un fantasma y no jugaron en la cáncer, hermano. Ya, me gusta como dice usted la R, el rifle. El rifle. Que Dios lo bendiga, hombre. A ustedes, que estamos bien. Saludos bien. Voy a terminar con esta enorme afición de Atlético Nacional. Se empató ante Junior. Vean los niños, ¿usted qué piensa? ¿Qué vio? Pues mucho, en el primer tiempo Nacional muy bien, pero al segundo lo vimos más bien regular. ¿Regular? ¿Y usted qué dice? No, que el Nacional es muy buen equipo, pero la verdad los cambios que hacen lo hacen un poquito más regular. ¿Estuvo de acuerdo con la salida de Orlan Pabón? Él había hecho un buen partido, pero no sé por qué lo sacó. A ver, ¿qué dice el niño? ¿Qué vio usted? ¿De qué? ¿El partido? Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿con quién vino? Con mi papá, con mi tío y con mi otra actriz. ¡Sí, qué maravilla! Amigo, vino usted con su familia, con sus hijos. Sí, como siempre, acompaña al verde. De todas maneras ya son cuadrangulares y esto ya es a otro precio. Acá toca el lugar. Un aplauso para ustedes. Vean, esta es la familia, esto es Antiquia. Señoras y señores, aquí terminamos con los huesos de corazón. Chao, los niños. ¡Abuena! ¡Rafagú! ¡Rafagú! Los hinchas de corazón expresaron sentimientos sobre la confrontación de anoche frente a Alonceno Tiburón. Conclusiones de Nacional, don Luciano González. Jugó muy bien, mereció mucho más. Pero cuando uno tiene que no haga goles, porque es que ese es un problemita que Nacional tiene muy serio. Es más, fraternamente, con la mano en el corazón, hago un par de recomendaciones a la institución atlético nacional. Por favor, no le vayan a renovar contrato a Alves y traten de ubicar a Duque en alguna parte y traigan un centro delantero de categoría. En el fútbol colombiano hay uno solo que se llama Caicedo, el del deporte Estolima. No sé si el senador tendrá derecho sobre Caicedo. Caicedo es goleador. Y de pronto hay uno por ahí, de pronto hay uno por ahí que va a quedar libre, que se llama Buletich. No sé si lo irá a contratar con un nuevo contrato en el equipo donde juega Buletich. Pero hay que buscarle solución a ese problema. Y el equipo ayer jugó muy bien, jugó para ganar. Le faltó una cosa que sin ella no ganas, que es gol. Sin el gol no ganas. Si no lo metes o con la nalga o con los jarretes o con la nariz o con las pestañas, no ganas. No ganas. Se hizo todo para ganar. Y esa carencia de gol le cobró al Atlético Nacional. Mire, escuchando al hincha, mientras aquí hay mucha felicidad, yo me quedo con el hincha. El hincha tiene más incertidumbre que certezas a esta hora después de la presentación ayer de Atlético Nacional. Y qué pena, pero a mí me parece que Nacional en otros partidos ha tenido más claridad para llegar al gol. Ha tenido mucha más claridad y más secuencia de pases, más secuencia larga de pases. Mejor juego. Ayer no le vi tanto juego a Nacional. Por eso no ganó el partido. Por eso no ganó. Es más, las oportunidades de gol que tuvo en otros partidos no las tuvo en este. Pero sí, algunos hinchas, y ya también Juan Diego lo había dicho, algunos jugadores en su nivel no están produciendo lo que se espera. Duque, Alex Castro en primer tiempo, cuando entró el rifle. Alves, cuando entró tan poco, marcó diferencia. Y, por ejemplo, Candelo, en defensa bien, fue el jugador que más recuperó balones ocho, pero en ataque lamentable lo de Candelo. Así pues que ese bajón también hizo resentir un poquito colectivamente al equipo para que no marque alguna diferencia en el marcador. Comenzó cediendo puntos a Atlético Nacional en condición de local, pero hay algo que ha sido característico en este equipo, y es que lo que pierde en casa lo recupera por fuera. O sea, en recomponer caminos es algo que ha sido muy característico en este equipo a lo largo de su historia. Yo diría que se jugó en forma aceptable el primer tiempo, más que el segundo. Me gustó más el primer tiempo. Un equipo muy enredado en la parte complementaria. Es cierto que el centro delantero es el de mayor función para marcar goles. Que se llama Jefferson Duque, no la vio el día de ayer. Pero los que lo acompañan en tema ofensivo tampoco estuvieron. Y ojo, señores, que es que se empata ante un junior, yo diría, de los últimos años, el junior maliviano que llega aquí. Porque yo recuerdo, Rafael C. Junior, de Teófilo, de Charay y compañía. Aquí, Borja, este junior es un equipo que vino a defenderse. Vino a defenderse y se encontró con un golazo, además, de C3 para el empate. Pero esto es para pensar, señores de Nacional y Técnico, hay un plan B que deben tener. Porque ya como que le tienen la medida de cómo Nacional ataca y el tema ofensivo, y los están, vea, maniatando. Debe haber otra estructura, otra idea de juego. Cuando el rival se le plantea, como lo hizo Millonarios, y aquí lo hizo Junior de Barranquilla. ¿Que le consulte a quién? A Gustavo Osorio. ¿Quién le puede dar luces al respecto? Ah, bueno. Gustavo, que ya me arrestré. Bueno, vuelve y juega, Luciano. Como él le consulta a Juan Carlos Osorio y Gamaria clasificó por él, entonces... Le pregunto, señor González, vuelve y juega Nacional Pereira otra vez el miércoles. ¿Y qué tiene? Hay que enfrentarlo. ¿Qué piensa de ese juego? No, que lo debemos ganar, porque somos más que Pereira, tenemos más equipo que Pereira, y seguramente lo vamos a ganar. Pero si lo empata, viene feliz. Sí, porque ayer salió feliz con una lombriz del... No, se enfrenta una nómina súper poderosa, la segunda del país frente a una de las más divinas del país. ¿La segunda del país es la de Nacional? Después del Junior, según... Después del Junior, Junior, era antes hombre. Ah, bueno. Según Transfer Marquez. Según Transfer Marquez. No, según vos. ¿Cuál Transfer Marquez? Según vos. ¿Qué millonario? Es el momento para que Nacional también consiga y dé cuenta de este Deportivo Pereira, que si bien entró con mucho bombo, me parece que las finales las ganan son los de charreteras. Afinar tuercas. Y esos mensajes de algunos compañeros míos que Pereirita, que Perdeira, no. Hay que tomar este partido con responsabilidad y hacer lo que Nacional debe tener en el terreno de juego, es verbalizar las acciones. Porque Pereira ya van dos partidos que allá en Pereira le ha ganado Atlético Nacional. Y que esta experiencia sirva. Que no vayan desobradores como algunos compañeros míos aquí. Bueno, Don Labo, esta pausa ya regresamos, porque vamos a hablar de Independiente Medellín en segundos. Permiso. Llegó la época más alegre del año y no puedes quedarte sin tu Navimú Colanta. Sirven para tomar leche y armar la parranda. Reúne tres sellos de leche Colanta. Vas a un Mercolanta y con dos mil trescientos pesitos reclama el tuyo. Así de fácil es llevarse uno de los tres. Navimux Colanta. Colanta sabe más. Sabe a campo. Revisa términos y condiciones en colanta.com. Bueno. Y quiero decirle que estamos con Alco Farmacéutica, distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país. Atención droguerías. Atención droguerías, farmacias, farmacéutas. Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes. Llámenos en Medellín. Seis cero cuatro cuarenta y cuatro. Cero cuatro cuarenta y uno. Y al tres diez ocho veinticinco cero nueve cuarenta y ocho. Alco Farmacéutica. Atención droguerías, medicamentos de calidad y conservicio humano. Bueno, llegaron los buñuelos. Llegó Juan hoy del buñuelo de la comarca. El buñuelo artesanal con harina de maíz. ¿Qué tal? A ver. Excelente. Claro que sí. Esta es la alternativa para todas las panaderías. Buñuelo de maíz. Tu favorito, el buñuelo de los campeones. Ahí está. Entonces, le recomendamos en este mes el buñuelo. Así es como le gusta a usted el buñuelo ursano. Cada vez son más productos con el sabor de la comarca. La comarca, los más sabrosos productos con el sabor de la comarca. Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados, ahora en Rappi. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Cobelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Y nos vamos. Bot CTM. Servicio de Taxi vía WhatsApp 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigila a Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Pogapop. Colchones dormir. El plácido descanso. Teléfono 317-483-7548. Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia. Proseguimos en El Súper Debate. El programa diferente a todos. No olvides este debate de lunes a viernes. De 12 del día a 3 de la tarde. Tres horas de puro polémica debate pura candela. En La Voz del Río Grande, 910. Y también en FM 87.9. Vamos al tema de Independiente Medellín. Se ha hablado mucho. El tema de Medellín se ha venido exportando desde hace muchísimo tiempo. Lo compran o no lo compran. Aparecen vendedores. Aparece gente que quiere comprar el Medellín. Y a la final, la fábrica de humo. Usted tenía todas las razones. Fábrica de humo. La fábrica de humo de la venta de Independiente Medellín. Ya sale un comunicado del Medellín con respecto a la fábrica de humo. ¿Qué dice el comunicado, señor Gustavo? Esto es novelesco realmente lo que ha acontecido. Y qué pena con los hinchas que se ilusionaron. Porque algunos señores, algunos señores vendieron, oiga, vendieron tanto humo. Vendieron tanto humo. Aquí está el comunicado. El equipo del Pueblo S.A., tras conocer los lamentables hechos donde personas inescrupulosas se hicieron pasar por posibles compradores del club. Oiga, crearon cuentas falsas. Los posibles compradores del club desinformaron y estafaron a algunos periodistas e hinchas a través de un perfil falso en una red social. Y quiere invitar a la hinchada, prensa y opinión pública en general, identificar la veracidad de ciertas informaciones que no solo son falsas, sino que también le hacen mucho daño al club. Invitamos a los líderes de opinión que compartieron esta falsa información. Aclaren lo sucedido para encaminar y dar claridad a la hinchada. Entendemos que las personas que cayeron en dichas estafas y engaños obran de buena fe y buscan el bien de la institución. Por ello, los invitamos a seguir trabajando mancomunadamente para conseguir los objetivos del club. Desde la institución seguimos abiertos a compartir toda la información con la transparencia que hemos venido haciéndolo a través de los medios y voceros oficiales. Ese es el comunicado independiente de Medellín. Oiga, esto es increíble lo que pasó, que algunos periodistas fueron asaltados en su buena fe y hasta el bolsillo, porque algunas personas con el cuento que pedían, oiga, pedían dinero. Yo sé los nombres, pero acá no los voy a decir de esas personas que pedían dinero, Rafa, para una fundación, con el cuento de una fundación y otro seguramente pidiendo dinero para dar esa información. Ve, te doy la chiva, pero si me consignas tanta plata a esto no hay derecho definitivamente. Por eso acá, desde hace más de un año, decidimos en este programa solo hablar de la venta del Medellín con comunicado a bordo y los comunicados que se han dado a conocer son desmintiendo la venta, porque la fábrica de humo estuvo regada todos los días en los medios de comunicación y mucha gente comiendo cuento. Uno, por ejemplo, en Bogotá, que tenía la chiva. ¿Ah, sí? Ese sería que le sacaron platica para darle la chiva, ¿no? Yo creo que sí. A CECITAR le sacaron plata. A CECITAR fue uno de los que seguramente le sacaron plata. Esa novela, señor González. Hombre, y habrá gente tan gil que se debe sacar plata por una noticia que es simplemente un negocio más, porque parece, pues, que esto fuera la venta de Nutresa al grupo Yilinsky. Ni Nutresa siquiera sacas semejante comunicado. ¡Esto lo hemos vendido! Con ese cuentecito de la venta, la Ghebelandía, los áulicos periodistas del Medellín van a mantener el cuento hasta que empiece el próximo campeonato con Gutiérrez, con Harris, con los mismos jugadores que fracasaron este semestre y obviamente con el mismo técnico. Yo no creo que haya un periodista, pues, que para que le dé una información que vendieron a Medellín vaya a pagar plata. Así es de importante esa noticia. Así es de trascendental y conmueve los cimientos de toda una sociedad. Yo no creo. Ahí está escrito, dice estafa. Sí, todos esos comunicados son distractores para que no se ocupen de la problemática del equipo. Ese es el distractor que están utilizando. Comunicados, no lo vendo, sí lo vendo. ¿Quién habla hoy de Comezañi y de su campaña? ¿Quién habla hoy de los jugadores que deben irse del Medellín? ¿Quién toca esos temas? ¿Quién toca esos temas? Y entonces yo le pregunto a usted por qué periodistas reconocidos en el país dieron la gran chiva, la gran noticia que Medellín estaba vendido. Y es más, el señor César Augusto Londoño llegó a decir que había hablado con el comprador, que había hablado con el comprador o con el representante de los compradores, que había hablado con Luis Figo. Lo digo. Bueno, eso no me lo inventé yo. A mí sí me parece como tan absurdo que... Oiga, la gran chiva en el Medellín es que venden el equipo. La gran chiva no es que se van 11 jugadores completos por malos. Esa no es la noticia en el Medellín. Y si se quedan callados entonces. Es que la están vendiendo. Esa es la noticia. Y con eso engatuzan a la gente. Y con eso la Gebelandia hace todo un festival y toda una fiesta. ¡Ay, es que no lo han vendido! ¡Yo dije que eso era humo! No, no, eso comunicado hay que sacarlo porque si no la gente cree que sería esa humo. ¡Qué tal es humo! Tenía que sacarlo, ¿no? Si se quedan callados, usted es el primero que... Lo cierto es que todavía hay... Vea, Luciano, lo que pasa es que todavía en el medio todavía hay mucho gildardo por ahí. A ver, señor Veloso. Claro, la noticia hoy es que Abilino Julio Comesaña ha sido ratificado en su cargo. Esa es la noticia. Y que desde este momento está en la confección del plantel... Solo dijo el arroba de prensa antenacional. Los próximos compromisos contra Copa Suramericana y Campeonato Local, Liga y Campeonato Belplay. Y así pues entonces, inclusive ya se conocieron dos nombres que Medellín está tocando para contratar para la próxima temporada. Entonces, ahí está, en la confección del plantel. Por eso, ti es mi estimado Rafa Góz. No, yo voy a dar una noticia, Rafa. Voy a dar una noticia que es terrenal. Voy a dar una noticia terrenal del Medellín. Sí, espere un momentico, porque es que mire, yo lo de Julio Abilino Comesaña... Yo acepto que siga Julio Abilino Comesaña. Pues los resultados de Julio Comesaña son los que hubiera... Tengo el chondeo. Si los mejores resultados hubiera dado Ricardo Calle y David Montoya, un técnico con todo el caché, con toda la presencia, con toda la experiencia de Julio Abilino Comesaña, no puede salir con una campaña tan simplesca como esta y seguir en el cargo. Porque es que usted, señor Comesaña, es muy bueno. Y estoy seguro que si hubieran dejado a Ricardo o a David Montoya, el gordo hace el mejor papel de lo que usted hizo. A ver, Juan Diego. Yo creo que con Medellín va a ser la misma historia, ¿no? La misma historia siempre que llegó este, que llegó aquel, que pasó esto. Es una total novela. O sea, ¿será que de pronto están ocultando? Sí. En eso sí me uno a lo que dice Luciano. La parte deportiva la están obviando. Y ojo que la parte deportiva fue un fracaso este año. Un fracaso. Llegaron cracks al equipo y muchos de esos cracks ni fu ni fa. Y la parte deportiva, ¿dónde la dejan? Bueno, pero se ganó un título. Hay que pensar en lo que viene para el equipo en cuanto al tema deportivo. Ya lo de la venta o no venta, eso se volvió una novela. Ocho ofertantes y ninguno se ha sentado a definir esto. Sí. Algo hay, algo hay. Mire, aquí hay algo que anotar. Y es muy interesante lo que usted dice, Juan Diego. Crack para algunos, que los vendieron a través de los medios de comunicación. Y hasta algunos compañeros aquí, como los cracks o un compañero. Que para nada fueron. Pero yo les pregunto, si Independiente Medellín no saca un comunicado, porque dicen que el que calle otorga, ¿qué estaríamos hablando en este momento y hablando del país? Vea, así se va a vender Medellín. Me parece muy oportuno el comunicado de Independiente Medellín. Lo que me llama poderosamente la atención es que cada que Independiente Medellín entra en una crisis, se revive el tema de la venta. Medellín en muchas situaciones o en algunas semanas gana dos, tres partidos, la venta para nada. Se olvidan del tema. Hicimos un sondeo de opinión a través de nuestra cuenta de Twitter y en el Facebook Live. Voy a entregar el resultado porque seguimos tabulando, por lo menos la cantidad, pero ya está el porcentaje. A pesar de haber sido confirmada su continuidad, pero teniendo en cuenta su rendimiento como técnico del Medellín en lo que dirigió durante el 2021, considera que Comezaña debe de seguir en la institución para el otro año. Sí debe continuar el 44%, no debe seguir el 56%. Es un sondeo de opinión. Reiteramos que hicimos a través de nuestra cuenta de Twitter. Yo sigo insistiendo, señor Comezaña, usted es muy bueno, pero exija armada, no exija buenos jugadores, porque con esta nómina no llega a ningún lado. Claro que va a exigir buenos jugadores. Se quiera gorda para condenar. Yo le voy a dar una noticia a los hinchas de Medellín. Les voy a dar una noticia terrenal, porque me la dieron los directivos de Independiente Medellín, porque los de la venta de humo dan noticias galácticas. Yo doy noticias terrenales. Esta noticia es relacionada con el señor Andrés Ricaurte. Andrés Ricaurte regresa a Independiente Medellín, ya se reunió con los directivos porque el AMLS no quedó, así que él va a ser uno de los primeros refuerzos para la Copa Sudamérica. Bueno, señores, vamos a la respuesta. Ahora sí, tenemos una respuesta. Y va a seguir, reina, el mejor volante de 10 de Colombia. No sabemos, todavía aguante de Luciano. Que lo pregunto yo, así dijeron en este programa, que era el mejor 10 del fútbol colombiano. Tranquilo, para que no deje el infarto muy rápido, está dentro de los que van a salir. No, es que a mí no me da infarto el Medellín. ¿Ustedes por qué creen que me hagan infarto Medellín? O un debate, o una polémica. Es que como aquí dijeron que el mejor 10 que tiene el fútbol colombiano, y no fue Velosa, y no fue Velosa, es Cavier Reina. Entonces pregunto si lo van a dejar, porque si llega Ricaurte quedará Reina. Pregunta muy válida, ¿no? Si llega Ricaurte, Reina seguirá en el equipo. Pregunta muy válida. Pregunta a lugar. A lugar, pero bueno. Primero hay que vender el equipo para saber si Reina sigue, y si viene Ricaurte. Pero ¿cómo les parece uno a esta hora decir que la noticia del Medellín es que continúa Comezaña? Si Comezaña, precisamente en la reciente, o la última rueda de prensa que tuvo este año, Antiatlético Nacional, él advirtió que se llegue a la institución. Y esa es la noticia que hay algunos aquí. Pero usted diga, ya la voz, usted diga quién lo dijo. Usted diga quién lo dijo, porque yo di la noticia de Ricaurte. No, 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 no. Por eso le digo, usted dio la de Ricaurte. Y no se preocupen el 56% que quieren que se vaya el señor Comezaña. Él va a decir que ese 56% de votantes son hinchas de Atlético Nacional. Eso lo va a decir él. El hincha de Nacional Chile que yo quiero que me vaya. Bueno, pues allá él, allá él sabe que tiene un compromiso gravísimo con la institución que lo debe cumplir porque hasta ahora no ha cumplido ni una coma de lo que prometió cuando llegó a la entidad. Luciano, sigo insistiendo. Los 12 jugadores que deben continuar, ojalá, porque no meto un peso para los equipos y sobre todo de Antioquia y en ninguna parte, el tema del arquero de Independiente Medellín, que entiendo lo están buscando de varios equipos, Mosquera Marmolejo y Agustín Buletís, que termina también su contrato con Independiente Medellín. Hay un jugador que debe reportarse, don Rafa Gol, y hablamos de Mier, y me parece que es hasta interesante que se dé la oportunidad. Ay, Castrillón, figura del Deportivo Pereira. Ay, ya sí es importante Castrillón. Ah, no, es que él maduró en el Pereira. Jugadorcito cuando estaba en el Pereira. El maduró en el Pereira, señor. Jugadorcito cuando estaba en el Pereira. No es que hay un montón de contradicciones permanentemente. Ya aquí dijeron que reina el mejor 10 de Colombia y que Castrillón era un jugadorcito de poca monta que qué hacía en el Medellín, que no era digno del Medellín. Aquí lo dijeron. Bueno, démoslo ahí, lo del tema del Medellín. La Guebelandia, por supuesto, la Guebelandia. La voz déme la respuesta a ustedes de la pregunta. Guardémosla para dentro de ocho días, para que haya más gente que participe. Sí, démosla para dentro de ocho días. La dejamos para dentro de ocho días. Bueno, muy bien. Y hoy participan todos los que escribieron. Y hoy participan todos los que escribieron. Para que tengamos en cuenta el dato, señoras y señores. Y la pregunta es muy clara. ¿Cuántos títulos acumula Atlético Nacional en la Copa Colombia, el equipo verdolaga? Ahora sigan participando, como iría mi abuelita. Y dentro de ocho días les entregaremos la respuesta y ustedes van a seguir ganando con nosotros. Bueno, le voy a pedir un favor al señor Luciano González. A todos, por favor, me regalen el número. Porque vamos a entregar los premios. Dentro de ocho días, porque hubo un problema aquí hoy con el TTR. Entonces, un número del uno al ciento ochenta y siete. Ciento ochenta y siete. El último que llamó también tiene derecho a ganar. Bueno, ese último se llama Luz Edilma Jiménez. Vive en el barrio Belén. Seis personas ven en el programa. Dos hombres y cuatro mujeres. Dos hombres, cuatro mujeres. Bien. A ver, Gustavo. El número cincuenta. El número cincuenta corresponde al señor Jerry Rivera Quintero. Vive en el barrio Roberto. Tres personas ven en el programa. Dos hombres, una mujer. A ver, Velosa. El veinticinco. Jenny. Jenny Rivera. Ah, es Jenny Rivera. Me equivoco. Jerry es el cantante. Jerry es Jenny Rivera Quintero. Es una dama. Pensando en Jerry Rivera. No, no, no. A ver, otro número. Veinticinco, Rafa, veinticinco. El número veinticinco, María Ivonne Castrillón. Vive en el barrio Maronrique. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, una mujer. Juan Diego. El ciento dieciocho. El ciento dieciocho corresponde al Amparo Izaza. Vive en San Antonio de Prado. Cinco personas están viendo el programa en esa casa en este momento. Hay cuatro hombres, una sola mujer. Por favor, Luciano, repite. Ah, falta la O. El doce. El doce para Santiago Ramos, que vive en Alcalá, en Vigado. Alcalá. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. Ah, ya falta más. Sí. El número de los títulos que tenemos y harto que nos falta, porque antes de llegar a los cien años, tenemos que superar la barrera de cuarenta. El número treinta. El número treinta para Graciela Zapata. Uy, hoy ganaron muchas damas. Del municipio de Itagüí, dos personas ven en el programa en esa casa. Un hombre, una mujer. Me falta un número. El número diecisiete. El número diecisiete. Corresponde a Lady Joana Restrepo. Y ella vive en el municipio de Bello. Y ella vive en el municipio de Bello. Allí están viendo el programa cinco personas, dos hombres, tres mujeres. Bueno, felicitaciones a los ganadores esta semana, les estaremos haciendo entrega de los respectivos premios, para el club deportivo, para la profe Lina, para Henry Ríos, en Plus TV, en el municipio de Bello, para el alcalde del municipio de Girardota, don Diego Agudelo. Un abrazo. Para la familia Martínez Cardona en Itagüí, para profesores y alumnos de Arco Zaragoza, talentos y estudiantil, clubes de la liga de fútbol del departamento. Para nuestro buen amigo Óscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón, para Carlos Andrés Ardila, mi sobrino que está de cumpleaños, para David Álvarez en el CESDE, para José Fernando Robledo en Envigado. Para David Fernández y a Darío Restrepo, para Diogo Barragán, Gabriel Sepúlveda en Total Soccer, y en Neiva a José Fernando Santa, hombre, el nuevo técnico del Huila y a Dairu Pérez también tengo. Para el niño Michael Sierra, en Norwalk, con Érico de Estados Unidos, que está de cumpleaños, el hijo de don Gabriel Jaime Sierra, ocho añitos, cumple Michael, hincha de Atlético Nacional. Para Pablo Gómez y Ángela Yepes en Miami, también en los Estados Unidos. Para el profesor y científico Germán Mosquera, en el barrio Miranda, para Carlos Posada y Cindy Padilla, ahí muy cerca de Barranquilla, en el municipio de Uciacurí, departamento del Atlántico. En general, para la gente del municipio de Cisneros, para su alcalde, un saludo muy cordial, don Andrés Rojas, el popular Piojo. Para mi primo Nicolás Calle, en Estados Unidos, que cumplió años el día de ayer, bendiciones, primo. Para nuestros amigos del grupo de WhatsApp, Canzones de Arcadia, así nos denominamos. ¿Quién será el más canso? Bueno, pero no hay un pinocho, pero hay un pinocho. Oiga, saludos para el doctor Felipe Gil, para Danilo Rendón, para Cali Osorio, la gente del CESDE, estuvimos haciendo el programa esta semana en el CESDE. A todos ustedes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Un beso y un abrazo para Ariana, la hermosa vez. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Dios me hace seguir confiando. Dios les bendiga a todos. Permiso.